Que viene, viene con el nombre Y además es más pequeño que quede Bueno, pues eso, bueno Yo quiero salir a cenar con niña y eso Pero bueno, tu de todas formas Si no, de todas formas No, el domingo El domingo Vale, pues Joan creo que también Y podemos cenar Vale Vale Bueno, pero como yo salgo a las 5 Podemos ya tomar algo O hacer algo Vale Bueno, guapo, pues te veo pronto, vale Si no te veo hoy Queso A la vez El domingo No, el domingo Esa es una vez ¿Pueno? ¿No? Puppy 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Just to let you all know that at the present time we will not be allowed down into the marina. So the last stop that this bus will make at the moment with the information that I have is at Rodine Road. Thank you. Oh my.